Música Como son las hermanas cuando no estás cerca de mí No sé qué fuerza sobrehumana me da malón para seguir muerta la luz de mi esperanza Soy como un náufrago en el mar, sé que me pierdo en la hontananza Pero no me puedo resignar y te pide recordar Y después de tanto amar esa dicha que pasó Nuestra ilusión, nuestra pasión se marchitó No olvidar ni de ser, retorna dulce bien a nuestro amar Y volverá a florecer nuestro querer Como habré ya sol Y volverá a florecer nuestro querer Como aquello flor